La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Algunos somos visitantes en el de Roma, fríos y procedidos, también hay cremientes y amas y sin embargo, cada río nos oye atrás de los maravillos de Dios en su procedimiento. Palabras de Dios. Que alabamos. Aleluya, Señor, tu Espíritu, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Si revirías tu aliento, toda tierra mueve y vuelve al moro. Pero unías tu espíritu que la vida y renuevas el aceite de la vida. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 el Espíritu Santo, que le dé autonomía en el corazón, que organice el corazón, que le quita el tesoro en el corazón. El Espíritu Santo es el que genera los sistemas y el software por excelencia. Tú puedes dar, tener, armar, acertar, pero el Espíritu Santo es el que le quita el corazón y el que no hable a Dios. Es importante la relación del Espíritu Santo. Esa vida se mueve solo por cosas, o por dineros, o por colegios humanos. Cuando pensamos que eso es lo que mueve nuestra vida, nos podemos deshumanizar y pensar la gente es dinero, es revoluciones, es procesos de resultados. Es hermano más que eso. Es hermano salvo. Y el alma está unido con el Espíritu Santo. Es el tracción del Espíritu Santo. Y el Papa termina con esta la misión. Dice los teólogos antiguo recién. El alma es una especie de alta de vela. El Espíritu Santo es el viento que se ocupa la vela para hacerlo avanzar. La fuerza y el índice del viento son los sones del Espíritu Santo. Sin su fuerza, sin su gracia, no impulsarán. El Espíritu Santo nos introduce en el misterio del Teotipo y nos salvaguarda el venido de la Iglesia cerrada en sí misma. Nos impulsa a ver las fuerzas para salir, para anunciar y dar testimonio de la voluntad del Evangelio, para comunicar el gozo de la fe del encuentro con Cristo. de la Iglesia cerrada en sí mismo. Seríamos egoístas, si dijéramos, Dios es un contador, 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 es un contador. Y es el que cuenta mejor, no tiene peligro a la tarde, deber, deber y haber, no tiene peligro luego porque nos fueron todos y queremos que siempre se muestran azules. el Espíritu Santo es el Espíritu Santo porque así con el serenete que me tenga que llegar a aprender porque son lo que son así también con el serenete que digan todos la obesidad de su producción ustedes seguramente en el corazón no se vea solicito muchachas que tenieron de casa no importa que nos suman y cantar cocinar y hacer revoluciones porque todos se pueden tener en el mundo de la bestia de la bestia de los santos 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 bueno pues es que les quiero estar a estos son todos y a su que van a ganar ¡ay son muchos! ¿por qué no se defienden? es una mujer que me diga bueno es bueno me han encarado la razón que agradecemos pues gracias a Dios es que cumplen de su etapa de la formación académica no nos apague a aprender a aprender como siempre está aprendiendo cuando un mujer que nos abrió es una empresa va a ser más importante cuando un mujer quería tener nada para ver yo fui un maestro de 85 años que iba a la clase de computación porque un mujer estaba apoyado a finales de los momentos y él iba a la clase de computación porque él quería entender 85 años bueno lo que estoy escuchando es la voz de Dios en nuestros corazones y esa voz de Dios no se apaga una vez en la tierra de pagar y decirle a Dios no me ames no me quiero ir y Dios siga porque Dios no se deja manipular ni nada pero te habla a Dios agradecemos el don del Espíritu Santo y pedimos que el Espíritu Santo nos 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 hagan buscar Dios y que el Espíritu Santo nos hagan instrumentos de Dios para anunciarlo especialmente en nuestra vida así sea de ti ¡Vamos! 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 Amor Amén. 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 Señor, estoy con ustedes. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sienta sobre ustedes, familia y su trabajo, permanece para siempre. Con la fuerza del Espíritu Santo podemos irnos en paz. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias.